Vamos a ver el resultado final del Real Madrid-PSG partido de ida en el Santiago Bernabéu. 81 goles han votado el Real Madrid en total, 48 el PSG, la media 1'76 del Madrid, 1'04 del PSG. Es decir, 2-1. Va a ganar el Real Madrid. Ni más, vamos a ver quién ha sido el mejor y el peor jugador. Vamos a empezar con el peor. Pues con 3 votos, Thiago Silva y Sergio Ramos. En tercera posición, Neymar con 4 votos. En segunda posición, Benzema y el portero, Areola, con 6 votos. Y el peor jugador es Dani Alves con 7 votos. Y el mejor, vamos a ver, el mejor jugador. En tercera posición, Berratti y Gareth Bale con 3 votos. En segunda posición, con 6 votos, Neymar y Mbappé. Y el mejor, o los mejores, Modric y Cristiano empatados con 10 puntos. Voló Cristiano ahí. Empate, Modric y Cristiano. Volvió. ¿Sí? Las ganas de Cristiano. Parecía que iba a ganar Modric, pero... A ver...